¿Qué tal amigos de Freak of Moon? En este video que vamos a hacer ahorita Es la continuación precisamente del opening que venimos haciendo De 30 sobres de Guardian Rising, ¿no? Bueno, aquí como dicen en español, albor de guardianes, ¿no? Es la traducción que le dieron a estos muchachos Si quieren checar las otras dos partes voy a intentar ponerlas por aquí En la descripción del video o tal vez en pantalla, no sé, ahí como Como ve, ahí un poquito más cómodo Pero bueno, pues la verdad es que nos han salido cartas muy, muy buenas Si no han visto las otras partes, se las recomiendo totalmente Y bueno, pues vamos a ver si podemos obtener ya aquí en los últimos 10 sobrecitos que nos sobran Pues algo de lo que buscábamos, ¿no? Que era la DC dorada o Tapulele Así que pues bueno, vamos aquí a proceder Pasando a nuestra colección Y vamos a ver si encontramos por aquí Algo de lo que queremos, ¿no? De la expansión De hecho en este video al final voy a ponerles un pequeño recap Seleccionando las cartas que tengo que obtuví Pues de este opening Como saben estos paquetitos los compré No son intercambiables Me gasté las monedas que tenemos aquí en la cuenta Que eran alrededor de 6 mil monedas Y ya pues me compré mis 30 sobrecitos Así que bueno, pues lo que me salga básicamente es para jugar aquí Esta es nuestra cuenta secundaria Así que no hay ningún problema También la vamos a poner ponchada, ¿no? O al nivel de la otra en ese sentido Y bueno, pues vamos aquí Ya a proceder de una vez por todas A abrir estos sobrecines Vamos a ver, vamos a ver Que nos depara el futuro Como ya nos salieron cartas muy buenas En las ediciones anteriores La verdad es que me da miedo, ¿eh? Porque como que sí baja el nivel Pero bueno, vamos aquí Un Trubish Que nos va a servir muy bien Otro Aqua Patch Estas cartas son increíblemente raras Créanme Y nos están saliendo bastantes Ya está la tercera Si no me equivoco A ver, déjenme ver Sí está la tercera Y bueno, pues vamos aquí a ver Que nos sale Un Solgaleo Y... Un Sharpido Bueno, pues no salió No salió muy bien que digamos Pero bueno, vamos aquí a A seguir abriendo paquetitos Hay cartas de hecho muy buenas Que no son raras Muy perfectas Por ejemplo una Max Potion Son cartas muy muy buenas Como les mencionaba Hay cartas que no son Pues sí, no así como De las Foil o Pular Pero son muy increíbles En esa expansión, ¿no? Entre ellas pues el Trevenant Que les mencioné Que yo sigo ahí como con la curiosidad ¿No? A ver qué es lo que hace El Garbodor Hay algunas ahí que tienen Muchísimo muchísimo juego A ver qué es Qué hace este Sudobudo Ah, es el que limitaba La banca Me parece que ya lo habíamos Visto por ahí En alguna otra ocasión Pero bueno Pues vamos aquí a A ver qué nos sale ¿No? De estos Sobrecines La vez que se Estoy muy muy emocionado Ojalá y nos salga Ahí la Tapulele Estaría de lujo Este Oricorio Ah, no Este es el El Chafilla Y Ah Probopas Pues bueno Vamos aquí a A continuar Sí, la verdad es que Me causa mucha decepción Cuando abrimos unos sobres De estos Y no nos sale nada ¿No? Como por ejemplo Como por ejemplo Pero bueno Pues ya no importa ¿No? Ya la verdad es que Nos salen cartas muy Muy lindas En los sobres que abrimos En la edición pasada Así que realmente Ahorita ya Me siento muy bien Con el Opening En general No, no esperaría Que me salieran Muchísimas cosas Más como les digo Como ya de los sobres Anteriores Obtenemos cosas buenas Como que sí limita ¿No? Lo que te puede salir En los próximos sobres Pero bueno Pues no nos decepcionamos No perdemos el ánimo Un Golizopod Dice Los ataques Hacen 30 puntos Daños menos Ah, pues es el Pokémon Que les comentaba Este la verdad es que Tiene bastante juego Sobre todo por la habilidad Que tiene como resistencia En los ataques Y su ataque No es muy difícil De cargar Y hace muchísimo De daño De hecho yo vi Un gameplay Por ahí En algún canal De YouTube La verdad no recuerdo Donde Pero utilizaba este Con un Pokémon De tipo planta Que creo que Incrementa en 20 El daño Entonces estaba súper bien ¿No? Porque se pegaba 80 Y luego por el efecto 70 puntos de daño Más a los EX o GX Pegaba 150 Y con los 20 daños Que completaba Por la habilidad Del otro Pokémon Hacían los 170 ¿No? Así como de un Un one shot Y pues estaba súper fácil ¿No? Porque ponían su energía En la planta Su energía doble Y listo O sea ya estaba El Pokémon listo Para atacar La verdad es que Me gusta a mí Muchísimo O sea la estrategia Se me hace muy muy buena Y pues vamos a ver ¿No? Si en estas poquitas cartas Que me sobran Logro obtener Uno que otro más Pues voy a intentar A ver traer el deck ¿No? Para ver si es viable O no En competitivo ¿No? Y bueno Un Gudra Ah la verdad es que No, no está No está muy bueno ¿Eh? No, no, no Me ve ilusionado ahí De verlo Pero no Vamos a abrir otro paquetito A ver que nos sale Por aquí La verdad es que Ya nos sobran Muy poquitos Y no ha salido Ningún GX Oh perfecto Una Choice Band Ya eso Es lo que le da Que hay muy buenas cartas Que oh El Garbodor Perfecto Ya tengo dos Garbodoros En esta cuenta Ya con eso Pues medio Puedo empezar a planear Algún deck Del tipo Garbodoros Del muchachón este Con la Choice Band Que no me había salido Pero bueno Que bueno Que apareció aquí Casi al final Del opening Y por favor Un GX Un lo que sea ¿No? Ya para terminar el deck Otra Choice Band Perfecto Y pues Oh Un Drampa GX Esta es de las mejores Que hay aquí En la expansión Así se los aseguro Es una de las mejores Que hay Y bueno Pues ya lo tuvimos aquí Ya casi casi Barriéndonos ¿No? La última base Estoy Estuvo muy muy bien Muy de suspenso Pero bueno Ya alcanzó a rescatar El opening ¿No? Y bueno Pues vamos a ver aquí Este muchachón Cómo funciona ¿No? Es un Pokémon básico Un Drampa GX 180 de puntos de salud Tipo normal Y dice Su primer ataque Tajo Justiciero Hace 20 de daño Y descarta una energía especial Del Pokémon activo De tu rival O sea nada más Para que se den cuenta Como que cómo va ¿No? Este muchachón O sea de entrada Es a descartar energías especiales Que casi nadie utiliza Y está muy muy bien ¿No? Su segundo ataque Cólera Que hace 80 puntos De daño más Y bueno Obviamente con 3 incoloras Dice Si tus Pokémon en banca Tienen algún contador De daño sobre ellos Este ataque Hace 70 puntos De daño más O sea Una pasada Sobre todo Porque es Son incoloras Entonces tú puedes ser No sé Un Max Elixir Y una doble Y listo ¿Sí me explico? No necesitas muchísimo Para Muchas cosas Como para Para cargar a este muchachón Que además Hace un daño Tremendo Y bueno Vamos a ver Su ataque GX Que es Gran rueda GX Que con una energía incolora Dice Pon las cartas De tu mano en tu baraja Y barájalas todas Después roba 10 cartas Amigos Así como Como lo ven Si te sale En primer turno Y no tienes nada que hacer Vamos a robar 10 cartas ¿No? Así nada más Por la cara Y la verdad es que está Súper súper bien Este muchacho No nos había salido Así que la verdad es que Me gusta mucho aquí Poderlo haber obtenido En este opening Me siento muy muy feliz Ya Que nos haya salido Este muchachón Les digo casi casi Al final ¿No? Al final del opening Como que ¡Ay! Falto yo! Y ya hizo su pequeña aparición Pero bueno Pues ya vamos aquí A proceder A abrir El último sobre Y a ver si podemos Darle una Un pequeño recap ¿No? Aquí a la A la expansión Y lo que la verdad es que Vienen muy muy completas Yo estoy encantado Con las cartas Otros Unlash Esta vez Reverse Genial Me parece que el otro También era Reverse Aquí está Aquí está el auricorio Que les comentaba Dice Con una energía incolora Danza sobrenatural Por cada Pokémon En la pila de descarte De tu rival Pon un contador Daño en los Pokémon Tu rival De la manera que desees Este Pokémon Ya al final del juego Te puede meter Un trancasota Así que ni te imaginas Porque es poner Contadores De hecho De daño Ajá En la manera que desees No, no, no Es una pasada O sea ya con esto Puedes terminar Así el juego Como se te antoje Está súper súper bien Este auricorio Obviamente pues Es para jugarlo De uno ¿No? O sea en un deck Pero puede ser Muy decisivo Yo pienso que Puede ser muy muy decisivo En algunos juegos Así que bueno Pues ya nos salieron Muy buenas cartas Vamos aquí A darle en hecho Estoy muy muy contento Y también ¿No? Nuestro cofrecito Aquí de De pilón A ver que Que nos regala Vamos a abrir Este cofrecín Y oh Miren Nos salió una carta Volteada A ver que Que podría hacer Vamos a darle Un Bruxish ¿Qué dice? Ah Está muy muy chafón Pero no importa ¿No? Pues siempre No se No se Malagradece ¿No? Que salgan esas cartas Y bueno Estamos aquí en la colección Ya 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 vamos a A meter aquí Un filtro Sol y luna Al borde Guardianes Vamos a darle A aplicar Vamos a poner Esto Así Ajá Ahí está Deshabilitado No Ahí está Ahí está Ahí está Está fallando Mi mouse Pero bueno Pues esto es lo que Obtuvimos De esta expansión La verdad es que Para hacer 30 sobres Que no son así Como muchísimos Nos salieron Muy buenas cartas Entre ellas Vamos a ver Por ejemplo Aquí está El Drampa GX Este muchachón También es bueno El D-Ware ¿Qué más Podemos encontrarnos Por ahí? El Oricorio Que habíamos mencionado Este Rayquaza Está Chulísimo En serio Yo creo que Si Si es muy Para considerar Traer algún Deck de Rayquaza Porque eso Que cargue Dos energías Básicas Está tremendo 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 Como no se Imagina Y también Que como es incolor Puede meter En cualquier Deck Que juegue Energías Dobles El Sandlash Que les comentamos Aquí Del nuevo Tasting Nos salió El Sylveon GX Aquí como La versión Secreta Que la verdad Mientras estoy Diciendo este video Todavía no me entero De cómo se llama El arte Si es secreto O gusto No sé Cómo Cómo lo denominarán Pero está Súper chulísimo Yo pienso Que tiene mucho Juego Habría que Que ver Si lo podemos Incluir En algún Deck Este Toxapex Que mete El veneno Increíble Igual nos salió En su versión Ahí Full Art Pues nos salió Por acá El Turtonator La verdad es que Salió muy muy bien El Trevenant Este también Está muy muy chulo Les digo que Habría que Buscar por ahí Algo de juego En esas cartas Y la verdad Pues me siento Muy muy contento Con lo que obtuvimos Vamos a ver aquí De los entrenadores Que obtuvimos De esa expansión Déjenme aquí Meterle un pequeño Filtro Aplicar Ahí nos salieron Las Choice Band Ya tenía unas Que me había pasado De la cuenta De Iván Pero como pueden ver Aquí de candadito Nos salieron Dos Nos salieron Tres Aquapachos Está súper bien Tres Max Potion Dos Feet Blower Está increíble O sea la verdad Es que nos salió Increíble En el Opening Y bueno pues no tuvimos Lo que todos buscan Imagino Cuando abren estos sobres Que es la famosa Tapulele GX Y la DC Secreta Pero bueno pues ya Así es esto Hay veces que tienes suerte Y abriendo un sobre Te salen Todo junto Y hay veces que abres Cien sobres Y no te sale lo que deseas Pero bueno pues así es Así es un poco esto Del Pokémon TSG Y bueno amigos Pues si les gustó Este Opening Recuerden Reventar ese botón De like Comenten Dejen lo que se les antoje En la caja de comentarios Su apoyo nos Nos ayuda muchísimo Que pueden ver Estamos creciendo Inimaginablemente También compartan Este video Para que llegue A más y más gente O sea que Seamos cada vez Una comunidad Más y más grande Y bueno pues también Si no están suscritos Al canal Los invitamos A que le den click Y le den click A la campanita Para que reciban Todas las notificaciones De nuestros videos Y bueno amigos Pues sin más que agregar Pásenla muy bien Y hasta la próxima